Después de tantos meses, y por fin, y todos estaban esperando, hasta que por fin, llegó el Skibery Toilet 77 parte 1. Y la Fogun lo hizo hace... ¡CENCO HORAS! Vamos a verlo. Vamos a verlo. Papá. Papá. Uy, 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 uy. ¡Ah, la máquina! ¿Qué pasó? Ok, estamos en un desierto, en la lluvia. Ok, ok, ok. Acá vemos a la araña cámara. Digo, a la... Ah, bueno, le voy a decir así. La araña cameraman. Y nosotros vamos a un cameraman ahorita. Uy. Ay. Suena como el esto de la canción de Neymar, Julio, ¿no? Uy. Entonces... Vamos a ir. Ok. Una humana. No le hagas caso y matarla. Vamos a irnos a un lugar seguro. Ay. ¿No puedes ver que la iglesia está en fuego? Sí. ¡Bum, bum, 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 bum! Vamos, nuestro Skorlet. ¡Muestro Skorlet, tú también! ¿Cómo reviviste? ¿Cómo revivió? Ah, bueno, ya lo mataron. Ya lo mataron. Ya lo mataron. Ya lo mataron. ¡Qué bien! Bueno, ya lo mataron. Ya lo mataron, bro. Ya lo mataron. Ya no sirven. Bótalos a la basura. ¡Ay! Ok, 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 ok. ¡No mames! Ahora hay otro. ¡Quítate, hijo! ¡Quítate, tus viejas! ¡Ah, mira! Y Titán no es más lindo. A ver. ¡A la máquina! ¡Ah, mamá! ¿Qué? ¡Mamá, no lloraste, estoy! ¡Ah, no! ¡Lo mejoraron! ¡Mamá, ya me voy! ¿Por qué tengo que ir a trabajar, chau? ¿Qué dijo? ¿Por qué está en inglés? ¡Yo no sé inglés! ¡Yo no sé inglés! ¡Guama! Dice que... Ok. No sé. Literalmente. ¡Le acabo de sacar el dedo! ¡Qué grosero! Yo le voy a sacar un dedo índice. ¡Uy! Toma, toma, toma. ¡Dura! Doce minutos, cuarenta y nueve segundos. ¡Pap! No sé cuantos dos. ¡Hola, mamá! Toma, toma. ¡Ay, naranja! Cameraman, también apareció. ¡Uy! ¡El Skipper y Michael Jackson! ¡Ja, ja! ¡El Skipper y DJ! Ahora es una araña. ¡Mátalo! ¡Toma! ¡Cabum! Bueno, ya le sacó el like. Esto es un recuerdo para ti. Y acabó, bueno. ¡Pam! ¡Qué buenísimo el capítulo! Y va a ver... ¡La mera, chicos! Y va a ver una parte dos. Fanmates. No, no quiero ver... ¡La mera! ¡La mera! ¡Por fin lo sacaron! ¡Por fin sacaron! ¡Aro! ¡Pi, pi, pi! 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 ¡Pi, pi, pi, pi! Solo puse... Solo... Solo busqué... Solo busqué poseído en mí. Y si me aparece... ¡Y bueno, chicos! ¡Hasta acá! ¡Ven! ¡Ah, mira! ¡Son mali! Vamos a ver... ¡Como! ¡Vamos! Además, les quiero decir que puse una canción muy buenísima de Dors... Que cuando aparece sick... Pero... Pero con batería... A ver... Quiero que las... Quiero que... Quiero que las pongas... Quiero que las pongas... ¡Aca está! ¡A nosotras! Es esta... Es esta, es esta, es esta... ¡Hala, mi Creeper! ¡Le parece que es sick! ¡Sí que es invisible! ¡Por eso no lo pueden ver! ¡Ah, bueno! ¡Ya se murió! ¡Ah! Y bueno, voy a decir una canción, wey... ¿Cuál es esta canción? ¡Un día! ¡Pero será mañana! ¡Será! ¡El! ¡Aunce de agosto! Mañana, once de agosto... ¡Hago mi canción! ¡Pero con esto! ¡Buenísima la canción! ¡Una canción de rock! ¡Esa la puso Titán Espin... ¡No, mentira! ¡Por la pierna! ¡No, mentira! ¡No, mentira! ¡No, mentira! ¡No, mentira! ¡Ya va a terminar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós chicos! ¡Nos vemos! Bueno, nada Esta vez es de verdad, ¿ok? ¡Chao!